Hola innovadores, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Innovamart. El día de hoy aprenderemos a realizar transmisiones en vivo en diferentes plataformas con ayuda de este servidor de streaming en línea llamado Streamjack. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al sitio web de Streamjack. Para ello escribimos en el navegador streamjack.com. Una vez que estemos en el sitio web vamos a poder ingresar nuestra dirección de correo electrónico. Si es la primera vez que vamos a utilizar el Streamjack es necesario ingresar el correo electrónico en este apartado. En caso contrario cuando ustedes ya hayan iniciado al menos una vez van a irse directamente a la opción que dice login, o sea iniciar sesión. Nuevamente les van a solicitar su cuenta de correo electrónico, en este caso yo voy a ingresar la mía. Y una vez que ya hemos ingresado a la cuenta de correo electrónico vamos a darle a la opción de obtener código de acceso. Nos va a solicitar un código de 6 dígitos que hemos recibido en nuestra bandeja de entrada. Una vez que nosotros nos encontremos en nuestra bandeja de correo electrónico van a observar que tenemos un correo de Streamjack con el código para que nosotros podamos iniciar sesión. Este código nosotros lo vamos a copiar y lo vamos a pegar justamente en el espacio que nosotros tenemos para iniciar sesión. Cabe recalcar que este código es único, es decir cada vez que nosotros iniciemos sesión vamos a tener que hacer este mismo procedimiento y obtener un código diferente. La sugerencia es que una vez que ustedes hayan terminado de hacer sus transmisiones se vayan a la opción de mi cuenta y cierren sesión para que por seguridad puedan generar otro código más adelante. Aquí tenemos la siguiente opción, nuestros destinatarios, es decir aquellos lugares en donde nosotros podemos realizar alguna transmisión. En este caso yo tengo agregada tanto mi página de Facebook como mi canal de YouTube. Si ustedes quieren agregar sus canales o sus páginas pueden darle clic aquí en agregar un destinatario y pueden transmitir en Facebook, en Likering, en YouTube, en Periscope, en Twitch. La forma de agregar una página es muy sencilla, la forma de agregar un canal es muy sencillo. Por ejemplo, si ustedes le dan a YouTube Channel van a observar por ejemplo que aquí yo puedo elegir mi canal. En este caso les va a aparecer esta opción y ustedes nada más le deben dar permitir. Como yo ya he hecho este paso anteriormente me voy a regresar a la parte anterior. Una vez que nosotros nos encontramos aquí en la página de StreamYard nos vamos a ir a la parte que dice Broadcast y aquí nosotros podemos observar los que vamos a crear o los broadcasts que hemos creado anteriormente. Como pueden observar yo he hecho algunas transmisiones, he hecho dos transmisiones en Facebook y he hecho una transmisión a través de YouTube. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo se genera o cómo crear una transmisión en vivo utilizando este servicio de streaming online que es StreamYard. Vamos a darle a crear broadcasts y como pueden ver ustedes me aparecen a mí dos opciones InnovaMath en Facebook o InnovaMath en YouTube. Si yo no quisiera crear una transmisión y únicamente quisiera hacer una prueba le voy a dar aquí en Skip Record Only. Eso me va a permitir únicamente entrar a una sala o un estudio de transmisión sin que yo transmita directamente en un canal. Pero en este caso lo que quiero hacer es una muestra de cómo sería una transmisión a través de YouTube. Por lo tanto vamos a darle clic en la opción de YouTube y InnovaMath me va a pedir el título, en este caso le voy a poner tutorial Transmisión StreamYard y le voy a poner una descripción únicamente por un momento le voy a poner prueba de transmisión. Le voy a dar clic en la opción de privacidad y le voy a poner sin lista para que yo únicamente lo pueda compartir mediante un link. Y le voy a dar enseguida a crear broadcast aunque yo si quiero puedo programar para hacer la transmisión en algún otro momento diferente en alguna otra fecha poniendo y especificando también la hora. Automáticamente cuando nosotros programamos también se genera en YouTube nuestra transmisión. También podemos cargar una miniatura a propósito de que nosotros podemos configurar para un tiempo posterior. En este caso voy a deseleccionar la programación y voy a crear el Broadcast Out. Como pueden observar ahora aparezco en cámara aquí nosotros podemos configurar el micrófono como pueden ver tiene un muy buen sonido la cámara y el nombre que ustedes quieran que aparezca. En este caso pues aquí está mi nombre le voy a poner únicamente Alejandro López y voy a ingresar al Broadcast Studio. Una vez que nosotros nos encontramos dentro del Broadcast Studio inicialmente aparecemos fuera de pantalla. Nosotros podemos configurar inicialmente del lado derecho del Broadcast Studio pues algunas cosas sencillas como por ejemplo la combinación de colores si queremos que aparezca un logo en este caso la versión que es gratuita forzosamente va a llevar siempre este logo de Powered by StreamYard. Si queremos que tenga algún overlay encima si queremos hacer un conteo regresivo y si queremos que tenga un background. En este caso pues lo voy a dejar así y tengo opciones para poder hacer diferentes configuraciones de colores, brands, etc. Aquí también tenemos nosotros algunos banners que podemos aplicar he utilizado algunos de ellos y para el tutorial del día de hoy voy a necesitar hacer unos más. Voy a crear aquí uno que diga Profa Cintia Reyes ya que para el día de hoy he invitado a la profesora Cintia Reyes del grupo Edutubers México para hacer una colaboración conmigo en este video. Ahora me voy a poner en pantalla y de esta forma es como nosotros podemos estar inicialmente. Si nosotros invitamos a otra persona a unirse a esta transmisión en vivo pues ya vamos a poder configurar las otras opciones que son para dos personas para tres personas tenemos creo que hasta seis personas que pueden aparecer en pantalla. Y bueno aquí como pueden ver están los comentarios de YouTube aquí yo puedo poner hola a todos iniciaremos la transmisión en un momento. y automáticamente cuando nosotros le damos enviar al chat se debe de ver reflejado en nuestra transmisión de YouTube. Vamos a asegurarnos que esto es así entonces me voy a ir al canal de YouTube para mostrarles que justamente ya se ha generado la transmisión. Todavía no hemos empezado a transmitir hasta que yo le dé clic a la opción de Go Live sin embargo el estudio de transmisión ya se ha generado. Una vez que nos encontramos en nuestro canal de YouTube nos vamos a dirigir a la parte de videos nos vamos a dirigir a donde dice Live y podemos observar que justamente viene una transmisión próximamente. Voy a obtener el link para esta transmisión y se lo voy a hacer llegar a otra persona para que justamente pueda observar la transmisión que yo voy a hacer y pueda hacer algún comentario que posteriormente vamos a desplegar en el StreamYard. Ahora nos encontramos nuevamente en el StreamYard y lo que vamos a hacer es invitar a una persona a que se conecte directamente con nosotros a la transmisión antes de iniciar el en vivo. Así que para poder invitar a una persona vamos a darle clic en la opción de invitar y vamos a dar la opción de copiar a la papelera o al clipboard. Entonces lo que voy a hacer a continuación es invitar a una persona que me va a ayudar para esta transmisión que es la profesora Cintia Reyes del canal. Profesora Cintia Reyes es una youtuber mexicana y el día de hoy nos va a acompañar justamente para esta prueba de transmisión. Muy bien entonces como acabamos de observar ahora Cintia se acaba de conectar mediante el link que yo le hice llegar entonces este link nos va a servir para que podamos enviar a otras personas y se puedan agregar a la transmisión en vivo. En este momento nosotros podemos observar que Cintia se encuentra dentro de la sala de streaming pero todavía no sale a pantalla. Esta es una de las ventajas que nosotros podemos controlar quién entra y quién sale del streaming es decir a pantalla y también podemos hacer algunas configuraciones incluso yo puedo salir del streaming nadie va a quedar en pantalla y posteriormente yo puedo volver a entrar salir e invitar a otras personas. Bueno pues como les decía anteriormente he invitado el día de hoy a Cintia para que nos platique igual un poquito acerca de su canal la voy a meter a pantalla y como ustedes pueden observar pues ya nos encontramos los dos por aquí y tiene varios formatos para que nosotros elijamos la forma de presentación en este caso me puedo poner yo como principal puedo ponernos en pares y en el dado caso de que yo salga de pantalla entonces queda Cintia completamente a pantalla hola Cintia ¿cómo estás? ya no te escucho Alex eso es normal hola hola cuando nosotros salimos de pantalla por lo general me deja de escuchar esa es una de las situaciones para que nosotros no interfiramos en la transmisión para que podamos seguir en comunicación entonces una de las opciones es usar el chat privado al lado derecho de esta sala de streaming hay una opción que dice chat privado y aquí nosotros podemos mantener una plática de esa forma no interrumpimos la transmisión y podemos mantener una comunicación en dado caso de que yo necesite darte un aviso por más que yo hable si yo estoy fuera de cámara no se va a escuchar mi micrófono esta es una de las ventajas ¿de acuerdo? y muy bien bueno pues como les decía he invitado a Cintia el día de hoy para que nos platique igual un poquito acerca de lo que hace Cintia es una youtuber mexicana y pues en su canal vamos a encontrar videos sobre divulgación de la ciencia entonces voy a salir de pantalla para que te puedas quedar Cintia y también nos puedas compartir tu pantalla y contarnos un poquito acerca de tu canal ¿vale? ok gracias bueno pues que tal audiencia de Alex yo ando aquí de colada soy la doctora Cintia Reyes yo tengo un par de canales lo que pasa es que todo el mundo vica nada más el principal por eso inclusive Alex nada más hace referencia a esto pero pues en realidad son dos lo que pasa es que yo soy docente soy docente de ingeniería química en una universidad pública estoy buscando mi presentación porque tengo un chorro de ventanitas abiertas a ver creo que aquí se ve espero y bueno si entran a youtube.com diagonal Cintia Reyes ese es mi canal de divulgación que es el que todo el mundo conoce y si entran a youtube.com diagonal el aula de Cintia Reyes pues entrarán a mi segundo canal que notarán que no tengo mucha originalidad para los nombres entonces pues están muy descriptivos este es mi canal de videoclases y en este canal yo subo material específicamente para mis estudiantes de ingeniería química bueno la verdad es que también subo un poquito de pedagogía y cosas así extrañas para docentes a veces alguna que otra cosa aleatoria y pues en mi canal de divulgación lo que hago típicamente es buscar temas digamos cotidianos y buscarles una explicación a través de la ciencia eso quiere decir que he hablado desde los modelos matemáticos del COVID de por qué el tema del cubrebocas hoy platiqué sobre qué es la pofenia y la pareidolia y cuál es la relevancia de esto desde un punto de vista evolutivo he platicado sobre el mito de Meravian ese es mi video de hoy no sé si les suena esto del mito de Meravian mucha gente no lo ubica por nombre pero después que en general nos platican que sólo el 7% de la comunicación viene de las palabras y esto realmente no es así entonces lo que hice fue buscar estos artículos científicos que hizo Albert Meravian y realmente el que quiera decir tengo un poquito de material buscando apoyar un poquito a la gente que tiene que hacer videos educativos porque recientemente todo el mundo está haciendo cosas educativas en línea porque COVID y pues como les decía también tengo un poco de material para mis clases de ingeniería aquí y pues la verdad es que no quisiera robarle cámara demasiado tiempo al profe Alex me gustaría que me acompañara para estar aquí en el Sol y Loki ¿qué tal Cintia? oye excelente de hecho si había visto que dentro de tu canal YouTube bueno el que yo conozco que es el de profesora Cintia Reyes tenías otros canales destacados pero no sabía que pues tuvieras varios entonces qué padre que te puedas dedicar digamos a diversas áreas y los que he visto me han gustado mucho dentro del contenido que tú compartes así que les invito también a todas las personas que están viendo este tutorial pues a que sigan a Cintia de todos modos en la descripción de este video tutorial voy a dejar también las redes de Cintia para que también la puedan seguir pues también invité a Cintia para que me apoyara además de mostrar cómo pues puede salir una persona a pantalla cómo podemos nosotros controlar cuando ella estaba hablando pues asomaba aquí un banner que dice profesora Cintia Reyes que nosotros podemos ocultar acá aparecen nuestros nombres que podemos reconfigurar nosotros al momento de entrar etcétera y también tenemos una opción de poner a disposición en pantalla si nosotros estuviéramos transmitiendo ahorita sabemos que estamos haciendo una transmisión en privado entonces pues nadie más puede ver lo que nosotros estamos haciendo ahora en YouTube vamos a suponer que alguien pues a alguien le llegó ese link para poder accesar a la transmisión en privado entonces seguramente van a poder escribir en el chat yo le envié este link a Cintia para que me haga el favor ahí de escribir un comentario en el chat de la transmisión entonces si nos vamos a la opción que dice comentarios en la panel derecho yo le voy a pedir a Cintia que se vaya directamente al link de YouTube ahí nos mande unos saludos y estos saludos que ella va a escribir por allá yo los voy a poder ver justamente en la sala de streaming de StreamYard es decir yo ya no me tengo que ir a mi canal de YouTube a mi sala de YouTube para poder controlar los comentarios si yo los voy a poder ver desde aquí y en el caso de que yo requiera voy a poder desplegarlos en pantalla para que toda la gente que está viendo la transmisión pueda notar ese comentario voy a revisar en el canal de YouTube como estamos y en efecto aquí estamos en el chat directamente y voy a regresar al StreamYard ok ya aparecieron los comentarios en el StreamYard en este momento vamos a suponer que estamos en una parte de la entrevista una plática un diálogo con otra persona y tenemos un comentario del público que se nos hace relevante y queremos desplegar le damos clic sobre alguno de los comentarios y van a aparecer aquí no solamente pues el nombre el comentario cuando nosotros le damos ocultar va a desaparecer podemos mostrar otro y bueno esto es pues una herramienta padrísima porque de momento cuando nosotros hacemos una transmisión en vivo queremos destacar algunos de los saludos que nos manda la gente pero pues si no estás siguiendo el chat como que te puedes perder ahí donde estaban los comentarios entonces tú los puedes destacar dentro de la misma transmisión y bueno Cintia te agradezco mucho que te hayas conectado con nosotros que hayas aceptado esta invitación a hacer este tutorial y bueno ya saben les invito a también seguir las redes sociales de Cintia el canal de Cintia que se los estaré dejando en los comentarios y en la descripción del video nos vemos Cintia cuídate que estés muy bien hasta luego saludos chao bye algo importante algo importante que cabe señalar es que nosotros pudimos hacer esta prueba de transmisión sin siquiera entrar en vivo en YouTube si ustedes quisieran entrar en vivo en este momento se tienen que dirigir y darle la opción de Go Live confirmar que están listos para ir en vivo y lo que van a poder observar justamente es que ahora estamos aquí transmitiendo en vivo aquí aparece el Go Live si nos dirigimos al canal de YouTube justamente vamos a observar que ya nos encontramos en vivo si nos dirigimos al canal bueno ahí van a ver duplicada justamente la transmisión sigue corriendo ya nos encontramos en vivo obviamente como nadie tiene la liga pues no pueden ver está de forma oculta es de esta forma en que nosotros podemos iniciar la transmisión y cuando estemos listos podemos terminar también la transmisión si están de acuerdo en cómo estuvo la señal pueden darle ok pueden mandar algún comentario o algún feedback nosotros ya hemos terminado hice una prueba súper sencillita de 41 segundos de cómo hacer la transmisión y bueno innovadores espero que este tutorial les haya sido de mucha ayuda para aquellas personas que están iniciando en este mundo del streaming para las personas que no saben cómo hacer una transmisión es súper sencillo deben de tener obviamente una webcam habilitada en su computadora y preferentemente algún micrófono en este caso yo utilizo esta diadema con micrófono porque me permite poder enfocar y disminuir el ruido ambiente que hay a mi alrededor bueno si les gustó este video entonces les invito a darle like a suscribirse al canal de Innovamart a suscribirse al canal de Cintia Reyes también y a seguirla en sus redes sociales compartan este video y comenten qué les pareció de mi parte sería todo innovadores nos vemos en la siguiente en la siguiente